Segunda tarde de Chiqui Fesbal y hoy es el turno de Neos Kids, que ha venido con un invitado muy especial. A ver, Unai, cuéntanos, ¿qué estás pintando? Enséñanos la cámara, ve. Estoy pintando los dibujos animados de Neos Kids. ¿Y qué colores has escogido? Pues he escogido el amarillo, el rojo y el marrón para pintar a mis dibujos favoritos. ¿Cuáles son los que más te gustan? ¿Cuáles son los que más les gustan? Oye, Hungry Birds, los que más les gustan. A mí me gusta personalmente Sinchan. Además tenemos a Sinchan aquí y luego nos sacaremos una foto con él porque también tenemos ese lado un poco infantil. ¿Hacemos un selfie luego tú y yo con él? Bueno, pues vamos a hablar con más niños y luego nos hacemos la foto. Hasta luego. Bueno, la plaza no está solamente llena de niños, también hay mayores. ¿Con quién has venido? Yo con mi hijo pequeño, de 5 años. ¿Cuáles son los dibujos que más les gustan? Pues este es un enamorado de Gumball. Y también algo de Hora de Aventuras o algo así creo que se llama. Bueno, estará pasándoselo bien y también estaré emocionado porque tenemos a Sinchan para sacarse fotos con el niño. Hombre, no te cuento más, nos queríamos ir y no podemos marchar de aquí, pues aquí seguimos de pie. Porque claro, yo sentarme como él ahí no, luego no me levanto. Bueno, el dibujo ya muy avanzado lo lleva. Hombre, ya estamos terminando, estamos en los últimos, vamos a mandarlo a la página web y a ver si hay suerte. Bueno, estamos, o sea que es un trabajo en equipo, ¿no? Es un trabajo en equipo, eso es. Se tiene una manita mal, entonces bueno, hay que ayudarle. A ver, ¿nos enseñas cómo llevas el dibujo a la cámara? A ver, enséñale lo bonito que es. ¿Cuál es el dibujo que más te gusta? ¿Cuál es tu dibujo animado favorito? Los Angry Birds. Bueno, disfrutando como en Ana, ¿no? Como una más. Muchísimo. Aquí con los niños, la sobrina y una amiga de los críos. Todo santo día. O sea que muy bien, además disfrutando de los dibujos, algunos más que otros, pero bueno, así lo tenemos todo repartido. ¿De qué dibujos estamos disfrutando más? Eh, hombre, los de ahora no mucho. Los Angry Birds sí, vamos a esperar, sobre todo para la pequeñaja Peppa Pig y para Anne también. Para Eneko quiere lo de los Invisimals y prácticamente hasta da lo que les trague. El padre es bastante fanático de esos dibujos, particularmente no es algo que me emocione, pero al padre le encanta. O sea que seguramente chupé más cámara el padre con el muñeco que los críos. Bueno, Asier, nos vimos ayer y nos volvemos a ver hoy otra vez aquí. Ya. ¿Qué dibujos te gustan más? ¿Cuáles te están gustando hoy? Los de Angry Birds. Oye, ¿y qué te parece que haya venido Sinchan? Qué guay, ¿no? Sí. A ver, contadnos un poquito, ¿qué dibujos os están gustando más? A mí estos de que están dando ahora. ¿Cuáles son? ¿De qué van? De una mascota y un hombre que fue a la perrera a encontrar una mascota. A una serpiente. ¿Y os gustan las serpientes? Sí. También. ¿Y a esa pequeñita cuáles son los dibujos que más te están gustando? Los pingüinos. ¿Los pingüinos? ¿Y te has hecho alguna foto con Sinchan? No, luego nos vamos a echar una foto. Bueno, Sinchan, ¿qué tal se están portando los niños de Vitoria? Bien. ¿Estás haciéndote muchas fotos con ellos? Sí. Sí. ¿Vas a volver a venir? ¿Y te vas a portar mejor este año? Vamos a ver si negociamos esa respuesta mientras yo me quedo con Sinchan. Hasta mañana.